1, 2, 3 José Mayor, bueno, finalizó un partido para el espectáculo pobre Sí, muy pobre, muy pobre porque no se puede jugar al fútbol así sin tratar de meter la pelota contra el piso mucha marca, muchos roces un árbitro que está, me parece que le falta mucha experiencia te voy a dar en esto, es decir, bueno, se dibujó todo y dentro de todo, bueno, el que intentó puede hacer un poquito más las cosas, intentó poner la pelota contra el piso fue un poquito más defensa, que no lo consiguió por muchos pasajes del partido Pero más allá del rival, cuando se tenía la pelota también se la devolvía al rival, era difícil ver dos pases seguidos a un mismo compañero. Sí, claro, se hace porque se hace muy luchado a veces no hay espacio, es decir, bueno, nosotros a veces no tenemos mucha gente de manejo y eso se siente, ¿no es cierto? En un partido tan trabado con tantas marcas, con tanto espacio reducido si no se tiene gente de manejo, la pelota se divide entonces siempre la pelota está en el aire o mordida o disputada, un partido muy feo para la gente Mariego, cuando no se tiene mucha gente de manejo y en el nivel futbolístico tiene defensa ¿por qué no juegan juntos Lescano y Rojas? Porque los dos tienen una característica medio parecida, es decir, Lescano supone que es un chico que tiene más manejo, pero no tienen no tienen o sea, no tienen recuperación de pelota no es que yo le pido de quitar permanentemente pero achicar los espacios muy desconcentrado tácticamente no vienen a la jugada, una chica en los espacios es decir, yo lo probé en las prácticas pero no nos ha dado resultado nosotros en el medio eso nos favorece el manejo porque Rojas es un chico, fíjese que recién en una jugada arrancó 80 y siguió 80 cuando lo que indica es pararse, hacer la pausa todo lo bueno, le está faltando eso al chico ¿Pueden rendir cuando se los prueba nada más que medio tiempo? ¿Son jugadores medio tiempo? No, no, yo no diría medio tiempo es cuestión de que ellos se metan en la cabeza de que pueden hacer lo que ellos saben y pueden venir a achicar los espacios para recuperar la pelota, nada más ¿Qué pasa con Candia? que no estaba ni en el banco ni en tercera Bueno, Candia fue lo que pasa yo que no tenía uno de punta para tener en el banco por eso quedó Candia afuera y entró el chiquito Segura en el banco ¿Pero no estaba para jugar en tercera tampoco? Sí, sí, no, lo que pasa es que quedó como 17 porque Segura tenía una molestia en el aductor entonces hasta el último momento no sabíamos si iba a jugar o no iba a jugar después del almuerzo el médico lo revisó dijo que estaba bien y bueno y quedó el chico fuera El delantero de alternativa de banco todavía no lo tiene definido del todo porque la vez pasada fue Candia y se postergó la posibilidad de Segura Claro, pero Candia no es un chico de jugar de punta es decir, yo a ver si lo puedo soltar a Pablito pero me está faltando un punto y este chico lo está haciendo bien es un chico que es caradura, atrevido y hoy le dio mucha más movilidad contra él Por momentos el partido parecía que de veras estaba jugando el compromiso que le faltaba motivación No, motivación no lo que pasa es que se habló mucho en la semana mucha gente decía que esto era una guerra que iba a haber pulsado y yo le digo que es un partido de fútbol que es un juego de hombres hay que trabar fuerte, hay que meter fuerte pero después de ahí hay que intentar jugar Llegaron a cuatro, creo, dos jugadores ¿no? ¿A cuatro amarillas? Mire, yo creo que el caso del 6 me parece que no tiene cuatro Cochimano Cochimano Ahora sí, Mariano sí, llegó a cuatro No dice Pepe que sí Sí, entonces el que lleva las estadísticas abre y después creo que el otro amonestado es Mariano que Mariano recién tiene una, creo ¿Pero no sacó amarillas también Cordero? No, que yo sepa Cordero no no lo vi yo esa jugada Bueno, después lo confirmamos No fue al 7 de ellos a Cordero no le sacó ¿Qué le va a exigir a esta defensa de acá al final? ¿Sumar lo que pueda para mejorar el promedio? ¿No queda otra? Y no queda otra Sumar los puntos que sean necesarios para tratar de salir de esta situación de mitad de tabla y llegar lo más arriba posible Pero Mariano, además de sumar puntos me parece que el equipo está en deuda en fútbol, en producción, en espectáculo Sí, claro Lo que pasa es que nosotros no estamos teniendo definición las opciones que tenemos las amarramos fíjese recién eso era lo último el gol que ramos el otro día en la Ferrer un partido que teníamos que ir al descanso 2 o 3 a 0 y nos vamos empatando 1 a 1 sobre la obra bueno, todas esas cositas que hay que ir mejorando El 4 de mayo termina para defensa de la participación en este torneo hay un lapso prolongadísimo de inactividad ¿Qué pasa? ¿Hay reestructuración? ¿Hay cambios? ¿Hay ya un plan en ejecución? Tenemos que charlarlo con los directivos ¿Qué pasa? ¿Hay ya un plan en ejecución? Gracias por ver el video.